y ya gracias a dios estamos para juicio de fondo que era lo que esperaban los abogados están hablando demasiada mentira lo de ellos en el testigo que tiene es el cómplice de la muerte de mi hermano ese testigo que ellos tienen y considero que la justicia debe hacer lo que tiene que hacer que me le cante en 30 años este caso que estamos hablando de venancio rodríguez cuando y donde fue ocurrió este hecho eso fue 19 de febrero de 2022 nos sentimos satisfechos con la decisión del juez pero esperamos 30 años porque lo mató a traición por la espalda porque usted era de venance la madre de su hija nos sentimos contentos ya que el juez acogió nuestra solicitud nos acogió como querellante y actor civil y esperamos hacer justicia ya en una audiencia de fondo contra jose frank el cual reitero le quitó la vida al señor venancio rodríguez nombre a quien representa doctor licenciado carlos fernández representando a los querellantes y actor civil del fenecido venancio rodríguez y y y y y y y y